Bueno, bastante contentos, sabíamos que era complicado, teníamos una lesión que no estaba curada y no queríamos perder el campeonato. Hemos venido aquí a ver qué pasaba con una cara tan larga y con un terreno como Subenza. Hemos empezado muy mal, la verdad que peor de lo que esperábamos, pero luego hemos podido recuperar la final de la primera vuelta. Me ha animado un poco y luego la segunda vuelta físicamente no podía y mentalmente lo hemos tirado hacia adelante. Hemos salvado el campeonato y muy contentos de estar en el podio, que es una cosa que sabíamos que era muy complicada. ¿La lesión cada vez mejor o notas a doce? Vamos mejorando, está claro que no he podido entrenar, está claro que después de carrera como esta no voy a poder entrenar unos días. Nos ha sido lo mejor, intentamos estar vivos en todos los campeonatos, queda un mes y una semana para Campoordón, para la primera vuelta mundial. Así que hemos intentado jugarnosla, estar vivos en todo. Nos ha salido bien de momento y ahora hay que intentar aprovechar para recuperarnos. Trenaré lo que yo quería, pero intentar llegar físicamente bien en la primera. Vale, ok. Gracias.